Han pasado dos semanas desde que las tropas rusas iniciaron su invasión a Ucrania, una guerra no provocada y que erió la legalidad internacional, tanto que los ayuntamientos integrados en la Federación Española de Municipios y Provincias se han movilizado al unísono contra ella, entre ellos el de Alicante, que ha convocado cinco minutos de silencio para mostrar su repulsa a un conflicto que ya se ha llevado miles de vidas. Integrantes de la comunidad ucraniana en la ciudad han agradecido a los alicantinos su apoyo en este conflicto. Exhortamos a Putin a que pare la agresión, a que se retiren las fuerzas y pare la lucha en Ucrania, que la gente no tenga que seguir huyendo. La ciudad ha sido designada como uno de los tres puntos de acogida masiva de refugiados en la comunidad, una medida para la que Alicante se ha mostrado ya preparada, incluyendo la movilización de fondos municipales. Todos los recursos del ayuntamiento se centran en lo que es absolutamente prioritario, que es la emergencia humanitaria. Mostrar su solidaridad de manera simbólica con esta concentración, pero de manera efectiva con todas las ayudas que estamos coordinando. Entre los asistentes también se han dejado ver carteles que reclaman la misma atención para otros conflictos, ya sean bélicos o raciales.